El periodismo para mí es una forma de vida, una manera de encarar el día a día de cada uno en su vinculación con la sociedad, tratar de reflejar los temas de la agenda, los temas que le interesan a cada uno de los habitantes de esta ciudad y de la provincia. Pero trato de estar informado, de utilizar todo lo que pueda para mejorar la forma en la cual hago periodismo. Yo creo que es un instrumento absolutamente necesario, que no puede ser desechado, pero no es el único. La tecnología está para aprovecharla, para utilizarla, pero todo en su espacio debido. Yo creo que hay algunas cuestiones que la tecnología ya no llega, no alcanza y que uno tiene que seguir haciendo periodismo como se hacía antes.